Banshu Heia 1945年 8月15日の Higure La planicie de Banshu Atardecer del 15 de agosto de 1945 Sobre la mesa de la sala colgaba un viejo reloj de pared Sae, la esposa de Yukio, ponía la mesa para la cena de su numerosa familia mientras preguntaba Oye, ¿qué hacemos? ¿Crees que esa noche ya no habrá problema si encendemos la luz? Mo in janai kashira akarukis te mo Así era el ambiente que prevalecía en un hogar japonés en tiempos de la Segunda Guerra Mundial Así comienza el relato La planicie de Banshu De la escritora japonesa Miyamoto Yuriko Quien lo lee en los dos idiomas Es una de sus traductoras, Virginia Mesa Quien nos ofrece detalles de esta obra De hecho la primera página se refiere a la rendición de Japón El 15 de agosto de 1945 Pero sin muchos calificativos Simplemente presenta la situación Al pasar por Hiroshima Toda la devastación Los trenes volcados Los campos destruidos Una flor es el título del libro donde aparece este relato Que Hiroko Hamada y Virginia Mesa Tradujeron para la editorial española Sartori Su autora es una de las más notables escritoras japonesas Miyamoto Yuriko Es una mujer que habiendo nacido de una familia rica Se apasionó por el comunismo Ella es una representante de la literatura proletaria Que es una literatura que toma como temas A los obreros, a los pescadores, a los campesinos Virginia Mesa estudió y se graduó como psicóloga Pero desde muy niña se apasionó por la cultura japonesa Porque yo vivía en una zona céntrica de la Ciudad de México Y había muchas familias japonesas Entonces la primaria donde yo asistí Había siete niñas de origen japonés Mi mejor amiga durante primaria, secundaria y preparatoria Era una vecina así de dos, tres casas Y era hija de japoneses Entonces ellos, mis amigos, estos niños Hablaban en japonés con sus padres Y siempre era un gusanito que tenía Entonces ahí nació mi interés por el Japón Ese interés se ha reflejado en un sinfín de traducciones Sobre estudios políticos, economía, educación y feminismo del Japón Otras de las traducciones literarias de Virginia Mesa Son el diario de una vagabunda De Hayashi Fumiko Y Cerezos en la oscuridad De Higuchi Ichiyo Esta última con su colega Hiroko Hamada El que más me gusta es, bueno, Higuchi Ichiyo Porque son relatos que hablan de esta época En que Japón era un país pobre Todos los personajes principales son mujeres Principalmente mujeres de la clase baja Y algunas de ellas prostitutas que trabajaban en Yoshiwara Que era la zona de tolerancia en Tokio Un lugar muy amplio Entonces ella vivía muy cerca De hecho ella y la madre cosían kimonos Para algunas de las mujeres que trabajaban en este lugar Pero sus relatos son tan finos, tan bien pensados Que creo que es mi favorito Actualmente Virginia Mesa y su colega Hiroko Hamada Viven en Cuernavaca Desde donde preparan nuevas traducciones De la literatura japonesa Y del feminismo en Japón He tenido la fortuna y la gran oportunidad De vivir en Japón casi 10 años Entonces, bueno, estoy familiarizada con las costumbres Con el idioma naturalmente Y pues con diferentes aspectos culturales Entonces, bueno, no soy una traductora profesional Se puede decir Pero esto creo que Lo que he podido traducir hasta ahora Pues está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no